Unas 400 mujeres participaron el sábado en el XX Encuentro de Encajeras, Ciudad de Tarazona. La respuesta fue positiva y acudieron desde Navarra, Zaragoza Capital y pueblos de alrededor. Bueno, pues han venido, como siempre, vienen, donde más afluencia hay es de Navarra, luego de Zaragoza Capital y de los pueblécicos de alrededor, pues igual Novallas, que vienen de Buñuel, de Fuen Mayor, de Cascante, de Cizur Mayor, Pamplona. En cuanto a Encajeras, tenemos una aceptación bastante grande. Han fallado las de Lérida y las de Fuentes de Ebro este año, pero vamos, unas 411 estaban inscritas, ha fallado alguna, en total unas 370 y algo habrán venido, más luego las de Tarazona, que estábamos unas 50. O sea que, bien, la acogida ha sido bastante buena. Durante toda la mañana trabajaron en el Parque de Pradiel, a la sombra de los árboles. La sede oficial, si no llueve, pero hoy hace un día muy bueno, hace un poco de calor en el sol, pero como hay una brisa, pues muy bien. Si estuvieran un poco menos podados los árboles, pues tendríamos un pelín más de sombra, pero ideal, la temperatura, para mí mejor esto, que no quede en desierto como el año pasado, que eso nos llevaba todo, mucho mejor. Además de coser, fue una buena ocasión para intercambiar experiencias. No, pues, todas nos, una dice, oye, pásame esta labor, es una puesta en contacto con las otras asociaciones y si tú tienes algo que les puedes favorecer a ellas, pues hacemos un poco de intercambio. Bueno, luego de estar todo el día aquí, ya sabes que nosotras en Tarazona hacemos muchos regalos, no se vende ningún papelito de sorteo, porque aquí todo es gratis, porque tenemos buenos colaboradores y luego los vendedores, ya has visto que también han venido muchos vendedores, de Cataluña principalmente. Algunos hay de Pamplona, tenemos también una artesana de Tarazona que está empezando, con password, y bueno, pues bien, y luego nos iremos a comer. Haremos una comida de hermandad en Las Brujas de Ecker y por la tarde, pues ya cada una damos una vuelta por Tarazona y ya está. Las mujeres, se ha notado la crisis, antes teníamos más de 100 personas a comer y este año estamos sobre las 80. Cada una de las participantes recibió un pequeño obsequio como agradecimiento y recuerdo por su paso por el encuentro turiasonense. Bueno, este año, como tenemos restaurada el pórtico de la catedral, pues hemos hecho en barro, Arrendajo nos hace una figurita de barro con el pórtico de la catedral de Tarazona. Luego metemos en la bolsa del obsequio, metemos también un patrón siempre de bolillo, tiene que llevar algo que sea del bolillo. Eso es el obsequio que hacemos. Y luego ya has visto que tenemos muchos regalos para sortear con esas tiras que les ponemos en el mundillo, de las que te he comentado que no cobramos nada. En esta edición se vieron caras nuevas en la asociación de Tarazona y es que hay gente joven que se ha unido a las bolilleras turiasonenses, que alcanza la cifra de 90 socias. No es complicado y gracias a Dios hay más gente joven, gente de los barrios, que hicimos como una especie de colaboración a través de los barrios enseñando en principio prácticamente gratis, porque no cobrábamos nada y luego pues la gente se ha animado. Y una vez que coges el gusanillo no lo dejas, ya te pones en marcha y les gusta. ¿Qué tipo de labores cuenta no se puede hacer con el encaje de bolillo? Las principiantas empiezan haciendo muestras, luego hacen un pañuelico con la araña, que es lo más elemental. Empiezan a prender una onda de un tipo, otra onda de otro, luego hacen toallas, hacen ligas, hacen puntillas para paradores, enaguas de baturra, blusas de baturra, a ver, bandejas, cojines, que habrás visto que tenemos un cojín muy bonito. Ya ves, me imagino que has hecho un poco de flores, tocados para bodas, abanicos, no sé qué decirte más. Hay muchas posibilidades. Sí, porque se puede, no sé si actualmente los vestidos también llevan aplicaciones, también se hacen cosas de pulseras, de colgantes, gargantillas, pendientes, es muy amplio, hoy en día es muy amplio el abanico para poder hacer con bolillo. Dentro de cinco años el encuentro celebrará sus bodas de plátano y la asociación turiasonense ya está pensando en celebrarlo de manera especial, realizando un homenaje a las socias fundadoras que iniciaron la historia de esta cita.